Yo no te dejo a ver, nunca voy a matar, yo a toda parte Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Y que pase lo que pasa, cada vez que te voy a seguir Lo que le costó de ti, que no importa nada, aún más que de ti Yo le daste un libro, con esto mi cuerpo me voy a morir Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Lo hice en mi corazón, no me acasas, nunca voy a dejarse Gracias por ver el video.